Daniel, ¿no te sorprendería nada que Guillermo en estas reuniones que tienen planteadas te pida a Guido Pizarro, no? No, no, no para nada porque es bastante reiterativo. ¿Ya lo viene pidiendo? ¿Cómo se saca un jugador, no sé qué vas a decir, con plata? Pero me parece que para sacarlo de un mercado como el mexicano, en donde se cobra, en el caso de Pizarro sobre todo, mucho dinero, ¿hace falta algo más que plata para sacar a un futbolista de ahí? No, lógicamente hay que ver una charla, el jugador tiene que tener ganas de volver, su familia, a veces los factores externos ayudan mucho más a lo futbolístico, ¿no? Que hay jugadores que están afuera, que quieren volver por cuestiones familiares, para estar más cerca, y lógicamente que no se puede convertir con el mercado mexicano. Si estamos en condiciones bocadas, a lo mejor de afrontar la cláusula de rescisión que tiene el contrato, después hay que ver el contrato del jugador. ¿Y el caso de Pizarro cuál es? El caso de Pizarro en particular, ¿cuál es? Tengo entendido que son 6 millones de dólares. ¿Y con eso lo sacás o tenés que...? Y después tenés que arreglar el contrato del jugador. Y después... Claro, ahí está lo más difícil, me parece. Después tenés que multiplicar por 3 años de contrato un valor, y ahí tenés que hacer la evaluación.